La lluvia se desató, la gracia llegó, los cielos se abrieron, ventanas de oro, ventanas de gloria, ventanas de justicia, no tengas temor, no tengas miedo, se acabó el llanto, se acabó el dolor, se acabó la angustia, este es día de justicia, este es día de rompimiento, es de día de gloria, los cielos están totalmente abiertos, es la lluvia temprana, es la lluvia de Dios, no tengas miedo, no importa lo que pasaste, no importa lo que has vivido, este es día de puertas abiertas, este es día de justicia, este es día de gloria, el eterno te dio la victoria, naciste para ver la luz, naciste para ver la gloria del Señor, es día de luz, es día de victoria, levántate y sonríe, levántate y profetiza, levántate y comanda la mañana porque yo soy Dios que te da la victoria, yo soy Dios que te da la bendición, yo soy Dios que te da la justicia, es día de gloria, es día de fiesta, es día de lluvia, así dice el Señor, es día de victoria, no vas a estar triste, no vas a estar angustiado, así te dice el Señor. Gracias.